En estos días vamos a abrir hospitales que se están terminando, ya se abrió un hospital que tenía tiempo sin operar en Yucatán, Tecash. Fuimos hace como tres meses a una gira a Chiapas, al municipio de Amatán, y nos llevaron a ver un hospital también abandonado, llevaba como ocho, diez años, ya se rehabilitó y está a punto de empezar a dar servicio. El día 20 de marzo vamos a inaugurar un hospital con especialidades, se amplían especialidades en Oaxaca, en Tlaxiaco, en la Mixteca, y ahí vamos avanzando. Agradecerle mucho a enfermeras, a los médicos que nos están ayudando para convertir en realidad este propósito de que haya salud para todos, que se garantice el derecho a la salud.